¿Qué pedo cabeza enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a WeF de Juegos A su noticiero semanal, ¿Cómo no, señora? Sí, señora En esta ocasión vamos a traer noticias sobre Mortal Kombat, porque a todos nos gusta la sangre y el gore Sobre Dragon Ball un poquito, sobre obviamente juegos de Dragon Ball, no de la serie Aunque me gustaría traer de la serie Sobre Call of Duty y su nuevo modo de Battle Royale Y sobre Fortnite y cosas de dinero de Fortnite y ya saben, cosas que les gustan a ustedes Así que nada, a darle con el video La primera noticia tiene que ver con Call of Duty, su nueva modalidad de juego en el Battle Royale Esta tendrá por nombre Ambush Y se estrenará más o menos a mediados de febrero, casi finales Y constará de algo muy muy padre para algunos En mi caso personal no me gusta porque no soy nada bueno con esta arma Pero en este modo de Ambush solamente tenemos dos opciones para matar a nuestros oponentes La primera es con rifles de francotirador y la segunda es cuerpo a cuerpo Nos limitan muchísimo en este modo de juego La verdad se me hace bastante entretenido que hagan nuevos modos de juego para el Battle Royale Y que sí tengan un impacto en los jugadores de los mismos Por ejemplo al Rey Waffle sí le gustan mucho los francotiradores porque le gusta ser un camper de mierda Pero a mí no tanto, pero me gusta darme la madre de cerca así que también cuerpo a cuerpo está chido ¿Ustedes qué piensan? ¿Está bien que metan estos modos de juego por tiempo limitado como para atraer gente? ¿No les gustan? ¿Qué quieren ver? ¿Quieren ver Gone Game en Battle Royale? ¿Qué quieren hacer? La siguiente noticia tiene que ver con Mortal Kombat y es sobre su beta Esta tendrá lugar en el mes de marzo No se nos ha revelado la fecha en específico de la misma beta Sin embargo, como nos dicen que es en marzo y el juego sale en abril Suponemos que debe de ser por ahí del 15 de marzo O si no es que antes Porque si no, no les va a dar tiempo de testear bien todo y arreglarlo para el día del lanzamiento Para que tú puedas conseguir la beta y puedas estar muy feliz partiendo cuerpos, reventándolos, quemándolos, congelándolos Y todo lo que ustedes les gusta hacer Solamente deben preordenar ya sea en forma física o en forma digital el juego No importa de qué forma sea, van a tener un código de acceso a la beta cuando sean lanzados No se preocupen Y llevándonos este hilo sobre Mortal Kombat Anunciaron para el día del lanzamiento la edición Mortal Kombat 11 Collectors Edition con K Así con K de Kilo K de niño Esta constará de un steelbook como ya es costumbre entre los videojuegos Y obviamente va a traer arte del juego Y ya saben todas estas cosas que a muchos les gustan, a otros no Y lo más importante es que va a traer un hoodie O sea, una máscara de Scorpion Hecha a la medida de tamaño real Muy, muy verga La verdad se ve bastante bonita Esta edición se ve increíble para un coleccionista de Mortal Kombat Yo no lo soy, yo no la voy a tener Y cuesta 300 dólares Son 6 mil pesos, más o menos para los que no sepan el cambio Qué mamada, está muy cara A mí en lo personal se me hace muy cara Las ediciones de coleccionista que cuestan esto Por lo menos traen otros cuatro objetos así interesantones O traen una figura así de estas tallas de madera y pintadas a mano y todo esto El hoodie no se me hace tan recíproco, 300 dólares Pero bueno, cada quien tiene sus cosas Hablando de juegos de pelea también vamos a las noticias sobre el Jump Force Que anunció a nuevos personajes de mi anime preferido Naruto Los nuevos personajes incluidos en este juego van a ser Boruto Uzumiki Boruto Boruto, puta madre Boruto Uzumaki, el hijo de Naruto Que está muy, 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 muy chochado Está bastante fuerte Gara del desierto Un personajazo que todos tienen que amar y conocer Kaguya Otsuzuki que es como la última con la que se vean spoiler alert Y Kakashi Hatake que es la verga Todos aman a Kakashi Qué bueno que lo metieron A Boruto y a Kaguya Está bien que lo se hayan metido pero tampoco eran indispensables Ya que estamos con cosas de Bandai Namco Ellos anunciaron un nuevo Season Pass para Dragon Ball FighterZ No dijeron mucho al respecto, no dijeron cuándo va a salir Lo único que sí dijeron es que va a haber un peleador del universo 11 de Dragon Ball Todos dicen que Jiren, yo digo que va a ser Topo Yo estoy casi seguro que va a ser el Topo Si no es que nos sorprenden con Bermud o algo así Así que no, no cobren ansia Yo digo que va a ser el Topo Y hablando sobre Bandai Namco también Anunciaron un nuevo juego de Dragon Ball El cual será un RPG Este tiene por nombre Dragon Ball algo, esperen aguanten Este tiene por nombre clave Dragon Ball Game Project Z Eso es todo lo que sabemos de él y que va a ser un RPG Está muy bien esto Nos han sorprendido con Xenoverse y Xenoverse 2 Que han sido muy buenos juegos Que no son como tales RPG Pero son juegos que cambian un poco el estilo de jugar Dragon Ball Esperemos que Dragon Ball RPG esté bastante bueno A mí me gustan mucho los RPGs Me gusta mucho Dragon Ball Creo que podrían hacer una muy buena fusión Así como la saga Así que pues nada Esperemos que esté muy bueno Una noticia que a mí en lo personal me sorprendió mucho es la siguiente FIFA 19 es el juego más vendido en Europa del 2018 Esto está muy cabrón Porque recordemos que en 2018 a finales Y pues en todo el año salieron juegos muy buenos En todo el mundo, no solo en Europa Pero pues salió el Smash, salió Red Dead Redemption 2 Salió tu puta madre Le ganó a todos ellos en récords de ventas Esto en varios países a lo largo de Europa Lo cual le coronó como el juego más vendido en la región europea Recordemos que el continente antiguo Siempre ha sido muy 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 grande fan del fútbol Y nos están demostrando que sus gamers no son la excepción Y que todos seguramente tienen una copia de FIFA 19 Así que felicidades EA Lo hiciste de nuevo Tu chipada de sacar el mismo juego con Ligeros Perks Ha ganado otra vez No tengo nada en contra de FIFA 19 O de FIFA en general Solamente no, me gusta mucho el juego En otras noticias de ediciones que jamás vas a tener en tu vida Anunciaron la edición especial y sisisisísima De Dark Souls Trilogy Dark Souls es un juego que me gusta mucho Que es desarrollado por From Software Que es bastante bueno Y es un juego muy muy retador Tienes que tener un nivel de juego muy alto Para acabarlo y para ser bueno en el mismo juego La verdad es que me gusta mucho este juego Si quieren ver algo de este juego Les voy a traer, díganme, les traigo un game Van a sacar en mayo Una edición que trae los tres juegos de la saga Souls Que va a ser Dark Souls Remastered Dark Souls Scholar of the First Sin Y Dark Souls Fire algo Fire Fates Edition Y obviamente todos les estaban tirando mierda Porque el remaster lo acaban de sacar Y este va a estar más o menos al precio De los remastered Que verga, que les pasa Ya saben, se hizo un despite Pero a todos les cerraron la boca Dijeron a ver ya, ya, ya Ya cállese, por favor ya cállense Ahí está su pinche edición especial Ya quédenselo La verdad es que está de huevos Trae un libro de arte con más de 360 páginas El cual el libro también te trae como tips Para cada juego Y cosas muy importantes de todo el mundo Dark Souls en general Te trae, uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis discos con los temas de la saga Que son buenísimos Ahorita ojalá pongan uno de fondo Una estatua verguísima De, eh, este Elite Knight En una bonfire O sea, en una hoguera Que es donde guardas el juego Y una cajita verguísima No, está, está pasada de verga La neta está muy, muy, muy pasada verga Pero cuesta nada más y nada menos que 600 dólares O sea, no la vas a tener Ni yo Ni nadie Que le gusta el juego Porque somos pobres Pero los que sí la tengan Felicidades Tienes valor como para comprarte una consola Cada que quieras Porque 600 dólares Cuesta más o menos Una consola Muy cabrona Una consola y media No, casi dos consolas Está cabrón Entonces, pues felicidades Si tienes ese varo Eres millonario Y tienes una posibilidad De comprar este juego La siguiente tiene que ver con Fortnite Yo sé que les mama Fortnite Así que por eso se las traje Y es que hay un pleitillo No es tanto un pleito Pero es algo que dijo Netflix Y es que anunciaron que Ellos tienen la retención de audiencia Más o menos del 10% en Estados Unidos Esto es una cifra grandísima Imagínense tener el 10% de usuarios De Estados Unidos Conectados a tu plataforma diario Y dijeron que para crecer No necesitan vencer a HBO Ni a Disney En sus servicios de streaming A quien necesitan vencer Es a Fortnite Así como lo escuchaste Nada más y nada menos Que a Fortnite Esto fue un impacto Para muchas personas Ya que Netflix Se está comparando Ellos mismos se compararon Con Fortnite Y la cantidad de personas Que lo ven ¿Ustedes qué piensan? ¿Netflix es más importante O menos que Fortnite? Piensen que Netflix Tiene un público amplio Como la chingada Porque tiene series De todas las edades Y tiene mucho contenido Así que si se comparan Con Fortnite Es algo muy, muy, muy importante Y pues Fortnite Aunque sea solo un juego Tiene muchísimos streamers Importantes Ya sea Ninja Web de Juegos Web de Normal Web de Doloya O sea en todos Los más vergas Que le dan su toque Cada uno Y pues por eso Tienen tantos Tantas Tantas views En el juego ¿Ustedes qué piensan? Netflix se va a poner al pedo Y va a sacar más series gamers Para que estén contentos Los gamers Y los vean a ellos En vez de Fortnite ¿Ustedes qué piensan? La siguiente tiene que ver Con un torneo nuevo Anunciado de Fortnite El cual traerá A los mejores jugadores De Fortnite A lo largo de los torneos Que han hecho Tendrá por nombre Secret Skirmish O Skirmish No sé cómo se diga Tendrá por nombre Escaramuza Secreta Y se celebrará El 14 y 15 de febrero El premio mayor De este torneo Es de 500 mil dólares A la verga No pues el que gane Si se va a comprar El Dark Souls La edición especial Yo creo La neta yo haría eso Así que si quieres participar Pues estás jodido Pero si lo quieres ver Puedes verlo Por los servicios oficiales De Fortnite En Twitch O por YouTube La siguiente noticia Tiene que ver con Overwatch Es algo muy muy rápido Es que anunciaron El año del marrano Y que va a estar Muy 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 Pero muy bueno Este año del marrano Va a traer skins Muy buenas y muy bonitas Según ellos Y pues obviamente Vas a poder comprar Las del pasado Porque no te alcanzó Para todas Y no te salieron Todas en las cajas Estas bonitas doradas No te salieron Todas en las cajas De botín Y pues conseguirás Todas esta vez No lo creo Pero estarás Más cerca de tus skins Y del consumismo Este evento va a tener Por lugar el 24 de enero Como fecha inicial Y va a terminar El 18 de febrero Si quieren jugar conmigo Este año del marrano Pues están de suerte Porque voy a jugar Con ustedes en stream Este fin de semana Yo creo Ahí vemos Y si no De todos modos Voy a subir un gameplay Y ya me dicen Si quieren jugar conmigo Como última noticia Tenemos una noticia De Zelda Y es que se acaba De vender una copia Sellada De The Legend of Zelda La cual Fue vendida Por 3.360 dólares Esto es Muchísimo dinero Pero muchísimo Para que se den una idea Son más o menos 63.000 pesos Es demasiado dinero Por un juego De hace muchísimo Que estaba sellado Y muy bonito todavía Tiene una calificación De 9.4B Según la escala De calificación De conservación De los videojuegos Este no ha sido El juego de Nintendo Más caro De la historia Los más caros De la historia Que son parte De Nintendo También Son una copia De Kiddy Karus Que se vendió Por 11.300 dólares Que son alrededor De 209.000 pesos Y la otra Y la otra Que sí fue La más cara De todas Fue una copia De Super Mario Bros Que se vendió Por 30.000 dólares O sea 500.000 pesos Más o menos Es muchísimo Pero muchísimo dinero Así que ya sabes Si tienes una copia Viejísima De tu juego Sellada Muy bonita Podrás venderla Por mucho Y ser millonario Como ya saben Vamos a pasar A la parte De preguntas Del video Y esta vez Nos mandaron varias Así que ahí les van La primera es De Vito Belmar Que dice Hola Feliz cumpleaños Durán Muchas gracias ¿Qué opinas de Overwatch? Eso ya te lo había dicho ¿Y cuál es tu héroe favorito De Overwatch? Es obviamente D.Va Bebé La amo Amo a D.Va Es mi heroína preferida Pero héroe Sería Genji Estoy muy malo con él Pero es mi héroe preferido La siguiente es De Mike World YouTube Que me dijo Feliz año Durán Y feliz cumpleaños Ya Mero Te envió tu regalo Luego me dijo Me siento mal Por no haberte enviado nada Te deposito O algo así No te preocupes No me tienes que depositar Ni nada Muchas gracias por ver Y difundir el canal Eso es suficiente Y su pregunta es ¿Cuándo habrá directo De Free Juegos? Que bueno que me preguntas Mike World Mi idea es que Ahora Como está mi horario Y todo esto Que sean Los jueves Los directos Del canal Comenzando por el de Este fin de semana Véanlo El jueves A las 12 de la noche Bueno más bien Al segundo uno Del viernes Vamos a estar en stream Streameando Resident Evil 2 Remake Entonces Ahí vean Nos vamos a estar felices Supongo que va a ser Cada jueves Si no es que Cada viernes también Así que ahí vean Vamos a estar Informándoles Los amamos La siguiente es de Mateo Gallardo 39982 Y dice Como el rey Waffle Es un creído Si es un creído Es un pendejo Y nunca contesta Mis preguntas Te haré mejor a ti Ok Gracias ¿Cuál es tu consola favorita De todos los tiempos? Mi consola favorita De todos los tiempos Es quizás El Playstation 1 Y se codea Bastante Con el Wii Porque yo creo que Son las consolas Que más provecho Les he sacado Que más jugué En toda mi vida El Playstation 1 Porque fue mi primera consola Y pues tenía Pirata Y tenía muchos juegos Y el Wii Pues como ya les he dicho Porque la hackeé Una vez Y de ahí Ya jugué Todo el catálogo De juegos Que me tenía que ofrecer El PSP también No sé La neta es que Todas me gustan Un chingo Pero Playstation 1 Y Wii Quizás son las que más Y Juan De Recasa11 Me dice Hola Durán ¿Cómo estás? ¿Juegas LOL? ¿Qué opinas de él? Deberías echarte unas partidas Con nosotros los subs Saludos desde Colombia Saludos hasta allá Juan La verdad es que Si me gusta el LOL No me encanta O sea si me gusta Bastante Me gusta Porque al morro Y a sus primos Les encanta Y pues ya tuve que jugar Con ellos por convivir Y me gustó bastante Un rato Pero ahorita ya Me aburre un poco Porque creo que nada Te tilteas demasiado Y si pierdes Perdiste como Una hora de tu vida Es demasiado Es demasiado tiempo Del mundo Entonces Me gustó bastante Iba a traer un video De eso Jugando con el morro Pero pues no me salió tan bien Entonces mejor nos lo subimos Pero luego jugamos con ustedes No te preocupes Pero pues nada Gracias a mi enchufe Ese fue el video de hoy Si les gustó Suscríbanse al canal Suscríbanse al Instagram Para que me manden sus preguntas Subimos momos muy chistosas Y subimos historias De mi vida personal Y a veces del rey guapo Entonces Los amo Los quiero Bye 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 Gracias por ver el video.